Hola a todos chavales, soy Elbionce y hemos vuelto, y digo hemos, porque está aquí Vegetita Madre mía, somos el equipo Batmobile El Batequipo, o sea... Bueno, y por qué hemos vuelto aquí, pues porque han puesto unos modos de juego muy chulos en el Rocket League Que son como experimentales, en plan con mapas así como que les debieron quedar ahí en plan en el tintero Y están muy chulos, así que vamos a darle, vamos a darle A ver que tal nos ha... ¡Va, va, va, va! ¡Oh, oh! ¿Y este mapa, Alexby? Uh, este mapa es uno que tiene por los bordes, cuidado, eh, cuidado por los bordes, que no termina ¿Qué pasa? Nada, nada, que ya lo hemos jugado antes ¡Vale! Pero en mi canal, no, este va a ir para mi canal, sí, sí, sí ¡Alexby! ¡El momento! ¡Chaval! ¡Uh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hostia, qué golazo, ¿no? ¡Me quedo aquí! ¡Cómo quería robarla! ¡Cómo quería robarla el tío! ¡No! ¡Que metí a la portería, crack! Mira, salto hecho Y ahí digo, bueno, si no la meta, Alexby, pues ya me meto yo ¡Eh! ¡Que la paro, que nooo! Mira, llegas a pararla Y mira tu casa ahora ¡Muy buena, Alexby11! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Somos los cracks de los mapas nuevos! ¡Somos los cracks del Batman! ¡Bandcrack! ¡CrackBand! ¡Oh! ¡Pasecito! ¡Uy! Me lo has quitado, gracias Nada, está bien, es para que... Un balón centrado, ¿eh? Estaba buscando el pase, compañero Ha sido un problema de comunicación Va a ser el MVP en este partido Me lo huelo, ¿eh? ¿Vale? ¡Atenso! ¡Oh! ¡Oh! No he querido darla ¡Oh! Pero, pero, ¿qué pasa aquí? ¡No, no, no! Menos mal que lo he petado, ¿eh? Menos mal que lo he petado ¡Estoy yo! ¡Uf! Ahí estamos, balón centrado Madre mía No sé a dónde lo he centrado Me subo aquí por el borde ¡Hala, chaval! Flipas este, ¿eh? ¡Buenísima! Vamos a verlas venir, ¿eh? ¡Ostras! ¡A la caída! ¡Uy! ¡Dios mío! Dale ahí un poquito ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! Vale, perfecto, perfecto ¡Ostras! ¿Cómo estamos jugando, niño? ¡Yopela! ¡Perfecto! ¡Hala, es mi tuya! ¡Uf! ¡Qué buena esa! ¿Cómo la has dejado, eh? Para despistarles Por querer ajustar demasiado, tío Vale, 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 vale Es la buena caída Vale, espérate, espérate Que vuelvo Y la fallo otra vez ¡Joder! ¿Pero qué me pasa hoy, tío? La estás... Les estás despistando Muy buena, Alexby ¿Cómo despisto? Es la jugada del despiste Que hablamos anteriormente No, a ver, despistado Se tiene que quedar Eso, desde luego ¡Vamos, mami! ¿Cómo he bordeado? Bordea, bordea una poca más ¡Ush! Qué desgraciado, tío Con lo bien que iba Vale, marcha atrás ¡Bicicletita! ¡Uy, va! Tú, tú, claro O sea Un... ¡Oh! Un Vegetta ¡Oh, qué bien, qué buena! ¡Sí, señor! Un Vegetta que va en bici ¿Cómo sería? O sea, es igual, es... Bicicleta, ¿sabes? Bicijeta Ah, bicijeta, vale Vale, mía Pero bicicleta te sirve también ¿Sabes lo que te digo? Sí Bicijeta Voy a patentar ese tipo de gol Sí, sí O sea, que sea La bicijeta No se lo veía más como una bici con tu cara o algo así, ¿sabes? Bicijeta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Madre mía, bicijeta ¡Vámonos! ¿Me puedes llamar Batman por las noches? Las bicijetas son para el verano ¡Que voy, que voy! ¡Que chistoso estoy! ¡Uy! ¿Pero dónde van estos? Si no saben, no se aclaran, no se aclaran Ustros, que se van Esto va amable Yo es que creo que todavía no han entendido que no es un mapa normal, ¿sabes? A Lelvi no le vacilé porque estaba a punto de meterlo Que no, hombre, que no ¡Hostia! Madre mía, Lelvi A Lelvi Mejor cállate Pero es que me gusta meterle tensión al asunto, si no Sí, 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 tensión ¡Muy buena esa tensión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Vamos, Vegetta! Te veo ahí fuerte ¿Te ves fuerte? Pues mira, mira, mira ¡Ahí! ¡Vamos! ¡El pasecito! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡La fuerza de Vegetta! ¡Uy! 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 ¡Me quedan huevos! ¡Mierda! ¡Como lo se ha despistado, eh! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Dólar! 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 Yo creo que nos están intentando sobornar Nos están intentando en plan ¡Dólar! ¡Dólar! ¡Dinerito! ¡Dinerito! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¿Quién soy? ¡Bicijeta! ¡Bicijeta! ¡Madre mía! ¡La dejo! ¡Venga, te la dejo a ti Vegetta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy buena esa Levi! ¡Gracias! ¡Esta me... O sea, esto no lo suelo... Porque estaba grabando Esto no lo suelo hacer yo en Rockleague, eh ¡Esta! ¡Habela lao! ¡Compañero! Esto no suelo hacerlo yo Te lo hubiera robado, pero vamos De una manera... Igual fallaba, eh ¡Es bromita, es bromita, es bromita! ¡Madre mía! ¡Qué palizones estamos metiendo, niño! ¡Uh! ¡Palijeta! ¡A ver! ¡Uy! ¡Muy buen ese golpe que me han dado por detrás! ¡Mmm! ¡Mmm! Si me ha dado a Levi, no sé para dónde, pero... Sí, es que se me ha ido... Pero tío, ¿qué pasa aquí? El bot es muy raro, acá ¡Acá! ¡Uh! ¡Cuidado! A ese lo lanzo... Le doy al tío en medio de la pelota ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muy buena esta! ¡Tuya! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Es un no parar! Al principio parecía que aguantaban, pero... Al final, no No, no, están ya... Están ya cayendo La moral la tienen muy baja, la verdad Sí, sí, sí Les estamos desmoralizando, podríamos decir Están desmoralizados ya Vale, vale Estaba esperando la contestación Ya, 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 he visto He visto una pausada ¡Ojo! Primer toque, pero me ha dado un poquito de lag A mí sí que me han dado primer toque Me han reventado ¡Atento! ¡Uh! ¡Qué buena esa, el compañero! Mmm... La hubiese dado yo casi ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Buenísimo ese centro! ¡Ojo que...! ¡Ah, tío! Me la ha quitado el bote Vale, 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 vale Estoy a defensa, estoy a defensa ¡Yo estoy a ataque! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo regateo! ¡Uh! ¡Vaya, cómo me la quita Vegetta! ¡Uy! ¡Va por el karma! ¡Mira! ¡Te la paso ahí! ¡No la doy! El balón que me ha quitado Me coge bien No había mirado ni creas tú, eh Ya, ya, ya No, es verdad, verdad Que no, que no Que te digo un ya sincero, ¿sabes? No es un ya... En plan de ya, ya Sino un ya de ya ¡Atento! ¡Atento! ¡Y más cuando antes me la has dejado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué gol lo sigo a meter, pero no! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué parada! ¡No déjala! ¡Uy! ¡Iba a salir ahí en contra! ¡A contra! ¿Pero qué haces compañero, tío? ¡Joder! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Esta se la robo! ¡Esta me da igual! ¡Vamos! ¡Joder! 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 De hecho, ya, has metido porque te he empujado, mira ¿Has metido? O sea... Ha sido... Ha sido súper... Súper picado, ¿sabes? En plan de... Sí, sí, sí. A tomar por saco, déjame ¡En mi momento! Vale, vale, vale Ahí es que tenía visión de gol, vale Te lo admito, eh ¡Oh! Es que en verdad estamos como muy lanzados el uno con el otro, ¿no? Es que este mapa, o sea, es nuevo, pero como que nos lo sabemos demasiado ya Sí, 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 porque no nos hace falta mucho para pillarle toque ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡Mira, mira! ¡Que estoy aquí, chaval! ¡Hostia! ¡La que me ha liado! ¡Mira, David! ¡Mira mal que estabas! ¡La que me ha liado! Está bien el toque ese de chulería, ¿sabes? Yo creo... Yo creo que la has achatado un poquito Si es que no sé para qué abro la boca, tío Si es que cada vez que digo algo, sale lo contrario No, está... Está bien, oye, vamos muy bien Un 6-1 No... Se desayuna todos los días No, no ¿Vale? ¡Uy, chaval! Como lo has dado, ¿no? ¡Ah, no! ¡Vamooos! ¡Mmm! ¡Oyes! Pues parece que no, pero... ¡No, no, no! ¡Genial! ¡Pero mira! ¡Va, va pa' gol! ¡Oh, vale! ¡Cuidado! Me he cogido, he cogido mal el bote este ¡Nada! Ahí está ¡Metemos, metemos uno! Nos tomamos la licencia de... Nos meten en propia, seguro ¡Que no caiga! ¡Uy! Este bote es imposible ¡Nada! ¡Es imposible! ¡Bien! ¡Bueno, bien! Era complicado ¡Buen partido! ¡Muy buena Leyvi! Me han dado plástico con un pintura ¡Muchas gracias! Es que te lo mereces Eso y mucho más Santo Tomás ¿Quieres grabar otro? Sí Este... Este mapita es el más ida de olla de todos ¡Madre mía, Alexby! La ida de olla máxima ¿Este mapa cuál es? Es circular, tío La portería está en este lado y en el otro ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tú tienes que atacar al otro lado ¿Sabes lo que te digo? No, 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 no Aquí, ¿lo ves? A la portería azul Esta, esta... Vale, la portería azul es nuestra, ¿no? No, no, no Es la suya, o sea, mete ahí, mete Vale, vale Ya meto el primer gol, tranquilo ¡Vámonos! Ok ¡Sí, señor! Y puedes pasar por la otra portería y salir por la otra, ¿vale? ¿En serio? Sí Y en el centro está el... el turbo ese super ¡Hola, hola, hola! Pero, vamos, no ha hecho falta explicártelo mucho Has metido el primer gol nada más de empezar No, no, bro Ha sido suerte Vale Pues de pricha que esto lo destrozamos ahora ¡Vamooos! ¡Qué movida, tío! ¡Ojo a la destrozada! ¡Y si me ha... Entra, entra, esta, entra, esta, entra, esta, entra, esta, entra Hombre, que si entra, hombre, que si entra Hombre, que si entra, mira, la dejo, la dejo ¡VAMOS! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Creo que la he sacado yo, eh También te lo digo ¡VAMOS! ¡Cortamos el avance! ¡NO! ¡Uh! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Mírala! ¡Buenísima, buenísima! ¡Venga, rebotes ahí! ¡Uy! ¡Llego yo, llego, llego, llego yo! ¡Buenísima! ¡Atrás! ¡Uy! ¡Uf! Llego antes por aquí ¡Ah! Vale, vale Por este lado ¡Tío! ¡Cuidado, que se mete, que se mete, que se mete! ¡Nada, nada! ¡Buenísima! Vamos a ir a contra, Vegetta ¡Vamos! ¡La enchufo por este lado! Me gusta, me gusta lo que veo ¡Perfecto! Ese vuelo Interestelar ¡Uh! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Dios santo, que mierdas pasa! ¡No! ¡Atrás! ¡Perfecto! ¡La estoy enfilando! ¡La estoy enfilando! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Igual la afilo y todo! ¡Vale! ¡Estoy sudandito, macho! ¡Está tensa, está tensa! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Joder, tío! ¡Me han reventado, tío! ¡Lada pa'lante! ¡Lada pa'lante! ¡La sigo dando pa'lante! ¡La veo! ¡La veo bien! ¡Uy! ¡No! ¡Si no la llega a tocar! ¡Yo creo que llegaba! ¡Uy! ¡Vale! ¡Cuidadito! 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 ¡Ostras! ¡Pedrín! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me la ha liao! ¡Ostras! ¡Vale! ¡He golpeado al otro! ¡No! ¡Me la he liao! ¡Me la he comido, tío! ¡No! ¡También me la he comido yo! ¡Nos las hemos comido, eh, Alexby! ¡Pero los tres, eh! ¡Venga, hay uno, y dos, y tres! ¡Vamos! ¡Ahí nos han hecho todo el lío! ¡Pero escucha! ¡Que vamos bien! ¡Para darle emoción! ¡Para darle emoción! ¡Hombre! ¡Es que nos gustan los partidos tensos! ¡Tampoco nos gusta meter aquí 5-0! ¡Vamos! 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 ¡Destrozamos vidas, eh! ¡Buenísima esa! ¡Buenísima esa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira como se meta! ¡Pues se va a meter! ¡Por aquí estoy yo! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Cachis! ¿La has tu, a Lady? ¡Pues no! ¡Hala la has tu! ¡No! ¡Estoy aquí off! ¡Vale, mira! ¡Que vuelta he dado ahí! ¡Todo épica! ¡Cuidado que este tío no sabe que el mapa es circular o algo! ¡Y nos la lia! ¡Efectivamente! ¡Uff! ¡Llego, llego, llego aquí! ¡Llego aquí! ¡Oh! ¡Estoy metiéndome por dentro de la portería! ¡Oh! ¡Que buena! ¡Que buena la que ha sacado! ¡Es nuestra contra el XB! ¡Es nuestra contra el XB! ¡Uy! ¡No! ¡Este! ¡Que le da mal! ¡Que le da mal! ¡Vale! ¡Uy! Es que les gustan mucho los bordecitos a estos, eh! ¡Se piensan que son los deslóminos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No! ¡Noooo! ¡Es volumna milésima! ¡Dios! ¡Chavala Lady! ¡Has estado ahí! ¡A puntito de caramelo, eh! ¡Ha sido la jugada caramelosa! ¡Que poquito, tío! ¡Ay! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Va, la remontadita. Está aquí la remontadita. Aquí les vas a destrozar tú ahora, eh. Lo presiento. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira, me pongo en medio! ¡Me pongo en medio y se la lío! ¡Chavala, se explota uno! ¡O sea, que buena idea esa! ¡No la había pensado! ¡Antes! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Que estoy en defensa! ¡Vamos en defensa! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo me la llevo, eh! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Se la comen! ¡Se la comen! ¡Se la comen! ¡Sí, señor! ¡Ha sido tuyo! ¡Yo no la he tocado, eh! ¡Yo no la he tocado! ¡Madre mía! ¡Por lavanda, por lavanda! ¡La lavanda! ¡Miro, miro, 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 miro! ¡Pum! ¡Me la ha quitado el tío ese, desgraciado! ¡No quita meterla, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hubiese quedado súper épico, ¿sabes? En plan... Porque además ha sido volando... ¡Volando! ¡Vale! ¡Uff! ¡Chufa, buena, let me! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me han dado, tío! ¡Vale! ¡Atento! ¡Oh! ¡Vale, espérate, espérate! ¡Estoy aquí! ¡Buenísima! ¡Malditas! ¡Uy, no la toco, tío! ¡No! ¡Marcha adelante! ¡Vale, tranquilidad! ¡Uy, uy, uy! ¡Salto épico! ¡Uff! Se la han quitado entre ellos y de paso a mí ¡Chau! ¡Vale! Estoy en defensa... ¡Hacia atrás! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Poder, tío! ¡Los botes! ¡Vale, fuera ya, hombre! ¡Cuidado que no! ¡Loli, loli! ¡Lala, lala! ¡Vosotros, vosotros! ¡Hemos decidido dejártelo a ti! ¡No! ¡Mmm! ¡Cachis! Me ha explotado el coche Bueno, mejor, aparezco en base ¡Madre mía! ¡Qué calculado estaba todo! ¡Uff! ¡Qué miedo he pasado ahí, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos la llevamos por la banda! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Se va bien! ¡Se va bien! ¡Cuidado, Lesslie! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡A Lesslie! ¡No me creo! ¡Lo han sacado! ¡Lo han sacado! ¡Esto vuelve! ¡Uff! Tío, estoy fatal con los saltos, eh! O sea, me... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ostras, tú! ¡Vuelta de nuevo! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Buenísima! ¡Ese rebotito sí, no! ¡Ese rebotito sí, no! ¡Ese rebotito sí, no! ¡Ese rebotito sí! ¡Vamos! ¡El gol de la victoria, eh! ¡Sí, señor! ¡Ya 44 segundos! Aunque bueno, aquí llegan pronto, pero... ¡No, no, no! ¡Están muy guapos! ¡Ostras, tío! ¡Qué guapo están estos mapas! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Me siento bien en la silla! ¡Porque esto se pone tenso! ¡Hay que aguantar ahora, eh! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Nosotros vamos a por el gol, ¿no? ¡Hombre, habrá que ir a por otro! ¡Pues lo metemos! ¡Uy! ¡Qué paradón te ha hecho, chaval! Vale, vale, vale Cuidado, eh! Cuidado con esos 30 segundos Tengo el 100% de carga Estoy esperando mi momento ¡Es mi momento! ¡Sí! ¡Te paso, te paso! ¡Buenísima! Era un... 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 Le echamos para atrás al tío ¡Perfecto! Sí señor Como estamos aguantando aquí 3, 2, 1... ¡Me han tocado! ¡Qué desgraciados! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Victoria! ¡Bien! Casi! ¡Algo! ¡síركado! ¡Suscríbete!